Hola, ¿cómo están? Bueno, les traigo hoy un video importante. ¿Por qué? Porque es de salud, ¿verdad? Y bueno, son de los productos que debemos de tener en casa como base o de cajón, ¿verdad? Como pues yo lo hago, ¿verdad? No es para hacerle publicidad a esta marca, simplemente porque yo ya los probé y en verdad me han ayudado. No es fácil de sustituir estos productos, en verdad, yo no los he podido sustituir porque no he encontrado algo igual, veo algo similar, pero en verdad no funciona. Y estos productos, la verdad es que he encontrado resultados reales que funcionan y que gente que también me ha dicho, ¿sabes qué? Si me ha funcionado en esto, me ha ayudado en esto, aparte, o sea, de testimonios de otras personas, también mi testimonio. Y que en verdad, como también contienen ingredientes naturales, pues entonces también te ayuda, ¿ok? Entonces, pues son productos que te recomiendo que tengas en casa, a lo mejor no todos al mismo tiempo, pero sí los comprando conforme a tu necesidad, ¿verdad? Pero te los recomiendo. Ahora, también por otro lado, te voy a dejar una laminita para que puedas leer la información de cada producto, ¿verdad? Y pues puedas pausarle si quieres, regresas al video y lo pausas para que alcances a leer toda la información, ¿ok? Algo importante también de estos productos es que no nada más te sirve para lo que dice el envase, te sirve para mucho más otras cosas y que en verdad sí funciona, ¿ok? Así que vamos al video. Vamos a comenzar con este gel para golpes, ¿ok? Aquí dice que es para dolores musculares y de articulaciones y sí. Si tú cualquier dolor que sientas, manos, pies, piernas, rodillas, aplícate de este gel y aparte te regenera. Y te quita el dolor al instante, o sea, lo sientes al momento y aparte de que te está aliviando y te está regenerando. Entonces es un producto que debes de tener en casa. El siguiente es esta pomada de víbora de cascabel, ¿ok? También te sirve para pues los dolores, alivia las articulaciones, refresca los músculos, eficaz en torceduras. Entonces pues también si tú te aplicas este y también igual para dolores menstruales, también esto te ayuda. Ahora quieres hacer eficaz el tratamiento, digámoslo así, te quite rapidísimo más el dolor, puedes utilizar los dos juntos, pero primero te aplicas este y luego este. Los dos pues te sirven para lo mismo, pero si sientes el alivio, entonces también pues es otro producto que debes de tener en casa y que en verdad pues sí vas a sentir el alivio al instante, ¿ok? El siguiente producto es este, una maravilla también, el hielo mineral, ¿ok? Este, aquí dice auxiliar, relajante, disminuye dolores musculares a causa de riumas, cansancio, torceduras, golpes, ejercicio, artritis, várices o frialdad. Y en verdad si te lo aplicas y luego, luego sientes la sensación de alivio, ¿ok? Esto pues te va a ayudar. Simplemente te lo aplicas, te das un pequeño masajito y puedes también pues aplicarte estos productos que anteriormente pues te mencioné, ¿verdad? Pero pues hasta de por sí solo pues sientes luego, luego esa sensación de pues sí calor, frío, pero no así feo, sino relajante. Y entonces pues este te va a ayudar pues también para cualquier tipo pues de dolor, ¿verdad? Recomendado. El siguiente producto es este que tengo aquí, no lo tengo físicamente porque ya me lo terminé y tiré la botellita, pero es este que la verdad también es una maravilla porque pues este contiene el hongo de Shitek, Maitak y de Reishi, que estos hongos son hasta anticancerígenos. O sea, imagínate, con eso pues te estoy mencionando todo. Te eleva el sistema inmunológico, o sea, te fortalece tu sistema. Entonces pues con eso tienes las defensas pues bien. Auxilia en el tratamiento pues contra el cáncer, los tumores, los quistes, es más, hasta te los evita. Entonces, y si los tienes pues te los disminuye. Entonces pues sinceramente es un producto que también debes de tener en casa y que en realidad luego, luego al instante que tú estés tomando el, digamos, este tratamiento o este extracto, más bien, vas a sentir que en verdad está fortaleciendo tu sistema inmunológico y pues te lo digo también por experiencia y por otras personas que también, pues me han comentado que sí han sentido la diferencia. Así que este producto pues te lo recomiendo también pues bastante. Nuestro siguiente producto es este spray de Rishi y Propolio, ¿ok? Este super spray pues hasta por su tamaño lo puedes andar cargando en tu bolsa, en tu mochila. Y pues si tienes gripa pues te pones unos dos disparitos en tu garganta y listo. Que te duele la garganta con esto, que sientes mucha flema, te ayuda a expulsarlas. Te ayuda, es auxiliar pues hasta en la higiene bucal, ¿ok? Obviamente hay que ser limpios en todo, ¿verdad? Pero pues hasta para el mal aliento, para la inflamación. Así que contiene el hongo este de Rishi. Entonces pues este hongo es buenísimo, como te había mencionado. Te eleva las defensas, es anticancerígeno, antiinflamatorio. O sea, es ingredientes naturales que en verdad pues son muy buenísimos para la salud. Así que también pues llevarlo en tu bolsa o en tu mochila. Ahora vamos con la clorofila líquida. Yo sé que hay muchos en el mercado, ¿verdad? Pero en verdad esta se siente diferente. Y algo que me agrada de esa clorofila es que no contiene endulzantes, ni artificiales, ni nada de eso. Por lo cual pues lo puedes utilizar como en un video que yo había mencionado de la clorofila. Que te lo puedes aplicar hasta en los ojos y te los limpia. Y entonces pues si te hace internamente, te desintoxica, ya con que te desintoxico, o sea, te está sacando todo lo que no necesita tu cuerpo. Es buenísimo todo eso. Pues imagínate entonces también exterior, también te va a ayudar bastante. Así que te dejo la información para que tú puedas ver más a qué te sirve pues esta clorofila. Nuestro siguiente producto es esta crema oriental que dice que tonifica y nutre la piel. Excelente antiedad, reduce líneas de expresión y manchas. Y sí, es verdad. Te la recomiendan también cuando estás mucho tiempo en el sol y pues quedas así como rojito, ¿no? Como irritado. Te la aplicas así y vas a sentir alivio. También te sirve. También lo recomiendan para pieles grasas, pero ¿qué crees? O sea, no nada más es para piel grasa, es para piel seca, mixta, con granitos, piel normal. Para todo te sirve y si te nutre la piel. Tiene filtro solar, por lo tanto pues lo puedes usar también en el día. Y también, no porque tenga filtro solar, no se puede usar en la noche. Esta crema sí la puedes utilizar también en la noche, ¿ok? Y no nada más, la ventaja de estos productos es que no nada más te sirve para lo que dice en el envase o en la lámina de información. Te sirve para mucho más cosas, como yo se los había mencionado en un video anterior, ¿verdad? Que te sirve para mucho más cosas. Entonces, esta crema pues también te sirve para las rosaduras de bebés, de niños, de grandes. Así que ya no vayas a la farmacia y compres pomadas químicas. Con esta es la solución, ¿ok? También, por ejemplo, cuando te da gripa y pues ven que se descarapela pues la piel o queda rojita. Entonces, no, cada que te suenes, aplícate de esta cremita y vas a ver que tu nariz va a estar como si no le hubiera dado gripa. Como si nada hubiera pasado. Con esta es la solución. Entonces, pues sinceramente, te la recomiendo también bastante que la tengas en tu casita. Otro productazo es este jugo verde en polvo, ¿ok? Este es una maravilla. Si tú sientes inflamación, jugo verde. Sientes dolor estomacal, jugo verde. Tienes estreñimiento, jugo verde. Cualquier dolorcito o malestar estomacal, jugo verde. Que tienes un poco de diarrea, jugo verde. Que comiste de más, comiste grasoso y comida chatarra, jugo verde y tómate. Este en un vaso con dos cucharadas y listo. Es más, hasta una persona vino y me dijo que si tenía de mi jugo milagroso. Porque pues la verdad es que sí te ayuda bastante. Y al instante, o sea, te lo tomas y luego sientes alivio. Entonces la verdad es que este jugo verde es una maravilla. Entonces, consúmelo y déjame en los comentarios. Pues si te han gustado los productos, qué has sentido o en qué otra cosa pues te ha ayudado, ¿ok? Así que, bueno, vamos al siguiente producto. Otro mega productazo es este spray de sábila y caléndula. Este te va a encantar. Por acá dice que es auxiliar en caso de quemaduras leves de la piel, aptas bucales, piquetes de insectos. Y sí te ayuda para todo esto. Para cuando tienes una ampolla, un raspón. Excelente. Pero, ¿qué crees? Como te comento, o sea, estos productos te sirven más de lo que dice aquí, ¿ok? Y uno de esos usos también es que lo puedes utilizar como tónico facial, ¿ok? En vez de aplicarte cualquier tónico o astringente en tu cutis, puedes utilizar este y te va a dar grandes beneficios, tanto en cutis normal, graso o seco, con este, ¿ok? Y vas a sentir el cutis, pues, suavecito. Y que en verdad sientes que te está, este, pues, sí, tonificando, limpiando, regenerando, porque este es regenerante también. Entonces, pues, hasta te puede servir como hasta antiarrugas, porque es un cicatrizante. Entonces, pues, guau, este producto debes de tenerlo. Pero, es más, si tú te aplicas alguna crema o algún producto en tu cutis, en el cuerpo, ¿ok? Que a lo mejor te irritó, ¿ok? Que te sale ese como salpullido o esas ronchas, aplícate de eso. Obviamente, retírate lo que te aplicaste y aplícate de este y con este es la solución. Con este vas a sentir alivio, te va a desinflamarte, te va a ayudar, ¿ok? Igual, este producto puede ser usado de pies a cabeza. También te puede refrescar el cuero cabelludo, a quitarte esa caspa, ayudarte a auxiliar, para todo. De pies a cabeza, este producto lo puedes utilizar. También, cuando, algunas personas les pasa que sienten resequedad en la naricita y se les hacen como cuarteaditas por dentro y se les reseca así como que hasta el moquillo y se queda ahí con las cortaditas que están por dentro. Bueno, pues, aplícate un disparo en cada fosa nasal y vas a sentir el alivio. La ventaja es, como les digo, contienen productos naturales. Entonces, este, eso te va a aliviar, te va a regenerar, no como los productos de farmacia que en el momento te da alivio, pero no te ayuda. Y este sí, te da alivio, te ayuda, te regenera. Entonces, con esto, simplemente con esto, es, pues, tu aliado al alivio. Entonces, pues, es de calificación a este producto también. También, otro producto que no te puede faltar en casa, que de calificación más que 10, es este spray de árbol de té, ¿ok? Acá dice que es en tus pies, auxiliar en el control de micosis de los pies, o sea, el pie de atleta. Sí, definitivamente te sirve para eso, pero para eso y más. Como te comentaba, que el spray de caléndula te sirve para lo de la nariz que te mencioné anteriormente, también este, este sí te va a radear un poquito más, pero, de que te alivia, te alivia, definitivamente. Entonces, también te lo puedes echar un disparito en cada fosa nasal y alivio total. Para la gripa, también lo puedes echar, este, o igual, o sea, en las fosas nasales o en algún pañuelito y pues lo andas respirando. Este es, pues, antiviral, es antiséptico, ¿ok? Ayuda hasta las infecciones genitales, o sea, a aliviar. Te quita las verrugas, si te lo aplicas de noche y de día, también las elimina, ¿ok? Auxiliar también para quitar la caspa, es el único producto que te va a quitar la caspa súper bien, ¿ok? Ese es infectante, o sea, este lo puedes ocupar de cabeza a pies, este producto. Cualquier hongo que tengas en el cuerpo, con este. En verdad es que, si tienes también granitos en el cutis, también te lo puedes aplicar. O algún, alguna infección, silla, por ahí, o, aplícate este producto y te va a ayudar, te va a aliviar, te va a regenerar también. Entonces, como te comentaba, no nada más es para lo que dice el envase, te sirve para muchas otras cosas más. Entonces, también es un producto, pues, que te súper recomiendo. Gracias. 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 Gracias.